¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar lo que vendría a ser enseñando a instalar mods en el Dragon Ball FighterZ donde, bueno, esto nomás se puede en PC le quiero aclarar eso por las dudas ya que, bueno, lo que vendría a ser en otras plataformas no se puede ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ir a Steam primero bueno, ir a los archivos locales o si no los tienen de Steam, vayan a los archivos locales del juego no sé qué plataforma lo tendrán y acá están en el Dragon Ball FighterZ lo que van a hacer es ir a la carpeta de Red Binaris, Win64 y esta carpeta que dice, bueno, Red Win64 Shipping le ponen crear acceso directo ¿no? y después arrastran ese acceso directo a lo que vendría a ser acá al escritorio le pueden cambiar el nombre, no hay problema después vamos a ir al acceso directo vamos a ir a propiedades y van en esta parte de destino en esta parte de destino van a hacer un espacio y van a copiar esto que se lo voy a dejar en la descripción del video y le van a dar aplicar, aceptar y luego de eso van a crear van a ir para atrás van a ir a Content Packs y van a crear una carpeta que también se la voy a dejar en la descripción, ¿no? con este nombre tipo la serpiente que diga mods este asterisco, ¿no? en mods y bueno una vez hecho esto ya pueden instalar los mods tranquilamente eso sí tienen que ejecutar este acceso directo para que le entre a los mods si no, no se le van a ejecutar los mods en modo online así que bueno ¿dónde instalamos mods? bueno, yo acá tengo unas páginas que se yo que bueno esta se llama Videogame Mods o Game Banana no sé son dos páginas de mods y lo que vamos a hacer es elegir algún lo que vendría a ser mod por ejemplo que es Goku Mondongo no sé qué es este mod pero bueno vamos a instalar algún mod vamos a elegir así que bueno voy a tener que hacer por ahí un cortecito, ¿no? a ver si encuentro alguno alguno que me guste o mira qué sé yo Android 13 acá está Freezer no sé vamos a hacer un corte y vamos a ver qué nos instalamos ahora que volvemos bueno encontré este mod que reemplaza importante leer la descripción ¿no? porque acá te dice que este reemplaza el Super Saiyan Blue de Vegeta con el Ultra Ego o sea que bueno no sé qué bueno es como un recolor ¿no? ¿qué vamos a hacer para instalarlo? lo siguiente darle en descarga manual y te va a mandar a este lugar ¿no? lo vendría a ser y le damos a descargar una vez descargado ahí lo tenemos vamos a bueno esta carpeta la minimizamos en lo posible lo posible vamos a ir acá vamos a esto no estos son todas miniaturas acá vamos a ir acá vamos a agarrar esta carpeta y vamos a poner extraer aquí una vez que se extraiga la carpeta de hecho pueden o sea extraer picheros pueden poner también por ahí o sea si lo extraes una carpeta más fácil bueno gente ahí volvimos y le dan mejor dicho bueno lo que vendría a ser extraer aquí en bueno le dice en el archivo este pero bueno acá tenemos la carpeta estas son las cosas por separado no nos no es lo mejor no agarramos la carpeta bueno una vez que tenemos la carpeta abrimos mods y la soltamos acá y ahí tenemos el mod ahora queda abrir el juego que bueno otro cortecito y venimos obviamente acá en el juego creo que se está viendo el juego no sé si lo están viendo se debería pero bueno obviamente que en el juego le dan a jugar offline y obviamente el acceso directo así que bueno ahora vamos a ir a entrenamiento comenzar entrenamiento y esto van a poder jugar con amigos de forma local y si no me equivoco si usan alguna opción como de pantalla compartida para jugar cada uno en su casa con obviamente buen wifi también van a poder pero bueno acá vemos que ya tenemos el mod porque donde está vegeta blue nos aparece vegeta con el mod del pelo violeta ¿no? así que bueno vamos a darle qué sé yo vamos a seleccionar el PJ y vamos a no sé dar otros PJ más qué sé yo goeta pumba pumba y qué sé yo bueno después acá vamos pumba 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 y qué sé yo cualquiera acá cualquier cosa seleccionamos y por ahí ahí no aparece así pero realmente no va a aparecer el mod de vegeta lo que vendría a ser el ultra ego así que bueno ahora ya en el juego nos aparece a ver no nos aparece en sí el el vegeta ¿no? nos aparece la imagen de arriba nos aparece la imagen de arriba pero bueno será será así por decir algún error del mod o demás pero vemos que el mod se instaló ¿no? porque ahí aparece como que el recolor ¿no? de la parte de arriba nada más que bueno el vegeta en sí no nos aparece en el juego ¿no? que es lo que nos nos importa ¿no? pero bueno hay que tener en cuenta que puede haber mods que que sirvan como otros que no a ver si por ahí es un recolor de alguno pero bueno si hay algún modo que no funciona simplemente o le da error simplemente lo es si instalan y listo por ejemplo este no sé no me resultó así que un corte y instalo otro acá por ejemplo encontré este mod que lo que vendría a ser bueno es un mod que le vamos a dar descargar y lo vamos a instalar en lo posible así que bueno nos manda bueno a la página del creador bueno no nos queda otra que acá aceptar esto así que bueno o si no bueno acá pueden instalar el mod a ver para que acá no sé por qué no me permite pero bueno así van van viendo todavía no encuentro un mod que me parezca más o menos ahí atractivo pero bueno van buscando mods por ejemplo pueden no sé que se yo encuentran alguno de por acá bueno esto esto es un montón pero bueno pueden pueden ir buscando mods y lo instalan de esa forma a ver yo quiero ver alguno para que funcione alguno que funcione bien como por ejemplo que se yo a ver este de bardock supursión 4 de j vamos a descargarlo este no dejó descargarlo ahora vamos a ir acá vamos a ir acá justamente pumba vamos a el este mod lo vamos a eliminar y vamos a ir acá descargas por saint bardock vamos a extraer en pumba ahí nos hace la carpeta y ahora sí que volvemos lo que vendría a ser a packs mods lo vamos a poner acá y ahora sí vamos a abrir ahora sí estamos adentro y vamos a ver si este mod funciona tengan en cuenta que puede ser que el juego les crashe porque puede tener que haya un mod corrupto que tengan que probar y desintelar todos los mods y probar uno por uno a ver cuál es ¿no? pero bueno eso ya es otra cosa así que vamos a ver el mod a ver si no funciona de hecho debería estar en el lugar donde está bardock ahí lo tenemos este sí sirvió este sí sirvió vamos a qué sé yo a elegir a lo que venga vamos a elegir lo que venga y ahí tenemos a bardock super saiyan 4 que ahora sí este sí funcionó y bueno le quería mostrarnos un mod que sirva ¿no? porque así tipo lo demostrado aunque ya había mostrado y acá tenemos el bardock que podemos jugar totalmente cargar aquí y hacer todo lo que nos pinte ¿no? hacer lo que nos pinte y está perfecto es que es un montón es una mira eso con los gráficos el anime es hermoso en serio es hermoso así que bueno este tutorial espero que les haya gustado la verdad que quiero traerle tardé un poquito ¿no? porque quería mostrar el mod lo mejor posible así que bueno espera que le guste ¿no? y acá pueden cambiar de hecho los colores así que bueno gente esto es todo y nos vemos en el siguiente video chao chao chao